Una cuerda de tambores y 15 comparsas del departamento hicieron vibrar a unas 20.000 personas en el desfile de llamadas de Colonia este sábado. Un gran despliegue de color y alegría que al ritmo del chico, repique y piano recorrieron las 8 cuadras de Avenida Artigas hasta General Flores. Canal 5 realizó la transmisión en directo para todo el país conjuntamente con las llamadas de Durazno. El desfile de Colonia llevó el nombre de Luis Rocanto González como reconocimiento por su aporte a la cultura del candombe ya que entre otras cosas fue quien creó la primera comparsa de Colonia que se llamó Morenada 77. Desde el punto de vista organizativo, se realiza un balance excelente de esta edición de las llamadas en Colonia, tanto desde la Intendencia como desde las comparsas. Desde Colonia, para Canal 5, informó Darío Izaguirre.